Vengan a Sacualpanamilpas, visiten lo maravilloso que tenemos, como aquí nuestro es convento, que ya están haciendo las gestiones para poder continuar con la restauración, ya por ahí metimos unos oficios a nivel federal y yo creo que va bien la remodelación de nuestro convento. En próximos días iniciaremos un proyecto del Programa Nacional de Reconstrucción en la ex hacienda Cuautepec, se bajó un recurso para darle mantenimiento y seguiremos haciendo gestiones para que en un próximo año del mismo programa se puedan rescatar bóvedas, se pueden rescatar muros para que no se nos siga deteriorando la ex hacienda.